... Calle TV sigue rastreando las informaciones en diferentes sectores de la geografía marinesa. A esta hora nos encontramos aquí en una avenida muy interesante que tiene que ver, que abarca todos los sectores de la parte baja en Los Acacios. Vamos a ver a la señora Carmen del Consejo Comunal, dirigente aquí de esta zona, nos amplíe la información en cuanto a esta avenida. Buenos días, mi nombre es Carmen Gutiérrez, soy aquí del Consejo Comunal Los Acacios. Primeramente, darle gracias a Dios porque está esta gente aquí colaborando con nosotros. Tenemos una gran problemática en la comunidad desde hace tiempo. Tenemos esta avenida que la han agarrado para cosas, basura, mortecina, y hasta han matado gente, ya que se encuentran al final de las calles. Y hay muchas tierras y basura acumuladas, culebras, mapanales, señoras que viven cerca de las casas, tienen que estar pendientes con sus hijos porque se le han metido para adentro de los hogares. Lo han conseguido hasta en los cuartos, mapanales, culebras y todo eso. De verdad, se le hace una atención al ciudadano Argenis Chávez, nuestro gobernador del estado, Barina, la alcaldesa, por favor, para que nos colaboren, nos ayuden para que esta avenida sea próximamente ya establecida, ya que tres ocasiones nos han desviado los recursos para detallar. Ahorita, si Dios nos permite, necesitamos que por favor, por favor, se enfoquen aquí en la comunidad Los Acacios. La avenida está ya casi, casi terminada. Necesita el asfaltado, primeramente el asfaltado. Está bastante avanzada. Entonces, le pedimos primeramente a Dios y al ciudadano gobernador Argenis Chávez, al alcalde Elsa Nancy Pérez, con ayuda de Nicolás Maduro, nuestro presidente, que por favor, se aboquen a esta gran problemática. No es para belleza, no es para, es para una, una atención al ciudadano, a esta comunidad que es revolucionaria. Necesitamos de verdad, de su gran ayuda, por favor, el apoyo, que sea urgente. De verdad, estamos colapsados. Ahorita vienen las lluvias y el agua negra se nos meten también para las casas, porque las cloacas rebosan. Estamos de verdad, extremadamente, necesitando su apoyo para esta avenida de aquí al final de Los Acacios. A pesar, reconoce la comunidad, el Consejo Comunal de Los Acacios, que han contado con el apoyo del gobierno regional y municipal siempre, pero necesitan un poquito más de apoyo en cuanto a esta avenida. De una vez por todas, se le busque soluciones en cuanto a la solución. Mira, aquí tenemos un peligro con este pozo de agua. Mira, no me caí ahí en ese pozo, ¿no? Ahí está, en ese pozo de agua. Eso puede traer consecuencias para los niños y, como decían, las personas acá de esta comunidad de Los Acacios, que hasta culebras, serpientes, de todo tipo, se pasan por aquí por esta avenida. Ahí les queda entonces el llamado para Calle TV. Les informó Pedro Rasguel.